Los periódicos. El Universal. Inician Tren Maya al margen de la ley. Fondo Nacional de Fomento al Turismo no cuenta con manifestaciones de impacto ambiental. Argumenta que buscaron una extensión por atrasos en proyectos. Milenio. Huachicol por túneles en Guanajuato, Nuevo León, Puebla e Hidalgo. Crimen organizado. Detectan autoridades tomas subterráneas para eludir vigilancia aérea y terrestre. En Tula echaron mano de un ducto abandonado por canadienses. The Washington Post. Tribunal Superior anula ley de aborto en Luciana. Roberts. Ciudades en 2016 se opusieron a decisión. Regla podría haber llevado a la mayoría de las clínicas estatales a cerrar. Los Ángeles Times. Día de los caídos pavimentado. Camino para virus. Un aumento en los casos parece haber sido impulsado por la reapertura. Protestas y el lanzamiento de actividades de verano. El País. La Unión Europea excluye a los Estados Unidos de América, México y Brasil de la reapertura de sus fronteras. Los 27 limitan a los 15 países el tránsito tras más de 100 días de aislamiento.